Nos vamos a nuestros estudios aquí en Central FM Equilibrio en los Estados Unidos y Adriana Branil que nos tiene información de todo lo que está viviendo aquí en el mundo político. Te saludo esta mañana querida Adriana luego de un programa extraordinario otra vez en Camino Central USA 2020 en esta cuenta regresiva hacia las elecciones que oficialmente son el 3 pero parece que todo el mundo va a votar antes y por correo. Y esto va a desestabilizar a la mente del presidente de los Estados Unidos por lo que estoy viendo. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días Pedro. Sí es cierto ya empezó en algunos estados la votación anticipada y luego vienen los debates y luego viene el election day y luego viene el periodo de transición. No hombre todavía tenemos muchísimo para contar pero Pedro hoy teníamos que hablar de la muerte de una heroína aquí en los Estados Unidos. Una heroína que no tiene capa pero de verdad luchó como si de verdad la tuviera. Bueno hasta en los libros infantiles es la heroína de las historias. ¿Cuántas niñas no se disfrazan en Halloween de ella aquí Pedro? Ya sabes de quién te hablo. Sí por supuesto que sí. Un ícono te escuchaba en la mañana que decías una leyenda pues sí una leyenda porque luchó por los derechos de la mujer y en contra de la discriminación de género un verdadero podemos decirlo así un ícono un ícono de la cultura popular aquí en los Estados Unidos. Y esto pues viene a meter más ruido del que ya hay en las elecciones de los Estados Unidos y ahorita les voy a platicar por qué pero primero pues vamos vamos a empezar con este clip. Y aquí estamos hablando de las aspiraciones. Estas aspiraciones de una mujer que dice aspirar a ser un juez en un lugar en donde vive la democracia fue lo que hizo que esta mujer se convirtiera en eso en el economismo en el emblema en el símbolo de la justicia en los Estados Unidos. Entonces oye llenar los zapatos de Ruth va a estar bastante complicado. Va a estar complicado y ya empezó la lucha por ello Pedro. Bueno esta mujer nada más para quien no la conoce qué legado dejó no bueno luchó por cosas que a lo mejor parecen obvias ahorita pero muchas veces no lo son y antes no lo fueron no luchó fíjate por el derecho de obtener un mortgage de la mujer. O sea para que la mujer pudiera ir y comprar una casa por ella misma sin la firma de un hombre por eso luchó ella por el derecho algo tan simple como abrir una cuenta bancaria sin la firma de un hombre. Por ejemplo el derecho a tener un trabajo sin ser discriminada por ser mujer el derecho de la mujer a embarazarse tener hijos y trabajar por todo esto luchó y más esta mujer aquí en los Estados Unidos derechos que como te digo hoy son obvios pero que antes no y que hoy en algunas ocasiones también hasta los salarios son más bajos por ser mujer mucho por hacer todavía. Platicaba ayer con una estudiante de la universidad de Georgetown y le preguntaba qué representa para ti esta mujer y me decía bueno ella es para nosotras un símbolo de lo que como mujer puedes lograr ella pavimento el camino para la mujer en lugares donde se toman decisiones y qué tiene que ver todo esto con las campañas. Bueno con la muerte de la magistrada comienza una lucha encarnizada entre demócratas y republicanos por elegir como dices tú quién se queda en el lugar de esta magistrada en la Corte Suprema y también una lucha encarnizada que estamos viendo ya dentro del Senado para ver si se nomina antes o después de las elecciones y ahí está el detalle. Ella misma antes de morir decía que debían escoger a alguien o sea que la persona que escogieran para quedarse en su lugar debería de escogerle el próximo presidente electo pero Donald Trump quiere ya llenar esta silla a la velocidad de la luz estamos a 42 días de las elecciones y así lo dijo en el rally el último rally de Donald Trump vamos a escuchar. We said that if for any reason we have a vacancy on the United States Supreme Court we will fill that vacancy I will be putting forth the nominee next week it will be a woman I think it should be a woman because I actually like women much more than I like men I have to say. Se llegó a pensar que si hubiera en algún momento una vacante en la Suprema Corte estableceríamos todo el mecanismo político para poder suplirla y quiero decirles que lo haremos y lo haremos ya y yo les quiero proponer que sea una mujer por una razón muy sencilla. A mí me gusta mucho más la mujer que el hombre o me gustan más mucho más las mujeres que los hombres y con ellos será una mujer la próxima que supla a los zapatos de Ruth. El hecho aquí es que pues esto lo dice de dientes para afuera porque no es el tema si es una mujer o un hombre sino que mujer y que hombre no y que tiene esto de controversial Pedro pues uno que con la muerte de Ruth Bader Ginsburg la corte de los Estados Unidos se volvió de un día para otro. Se volvió conservadora y así lo podemos decir no y que en este lugar en la corte precisamente es donde se toman las decisiones políticas ahí tenemos la fotografía de un día para otro con la muerte de esta mujer que es la que tenemos abajo de la que está con este collar que era típico emblemático de ella se vuelve de un día para otro esta corte que estamos viendo se vuelve conservadora y en este lugar se toman decisiones políticas que van a afectar el futuro del país de los Estados Unidos los próximos años y ahí la importancia el máximo tribunal este que vimos en fotografía por ejemplo tiene pendiente decidir una semana después de las elecciones sobre el Obama care que Donald Trump quiere eliminar este Obama care que es importante para la comunidad hispana para los inmigrantes para los DACA. Por eso los demócratas pues no quieren que se toque a la corte hasta el próximo periodo presidencial y dos esto ya pasó en el dos mil dieciséis también murió un juez cuando Obama iba a dejar la presidencia. Eso pasaba nueve meses antes de las elecciones ahorita estamos a cuarenta y dos en aquel entonces a nueve meses de las elecciones y no se le permitió a llenar esta silla a Obama con el argumento de quien lo debía elegir era el nuevo presidente y los mismos que ahora dicen que se designe ya a alguien antes de que llegue el tres de noviembre hace cuatro años cuando sucedió lo mismo decían lo contrario. Aquí está por ejemplo Lindsey Graham hace cuatro años también estaba en un año electoral diciendo que se usen estas palabras mías en mi contra si quieren pero la elección del nuevo magistrado debe hacerse en noviembre. Esto es lo que dijo hace cuatro años cuando no se le dejó a Obama nombrar a la silla vacía. Vamos a escuchar a Lindsey Graham. Dice que podrán usar hasta sus palabras en contra de él en caso de que se vaya por otra forma y él dice Lindsey Graham como un hombre cercanísimo en el Senado al presidente Trump. Dice que si hubiera un hueco en el poder judicial en la Suprema Corte le dejaría al siguiente presidente la posibilidad de nominarlo y ahora pues este sus palabras le pesan y hasta él mismo lo dijo pueden usar mis palabras en mi contra pues yo creo que ahí está más que perfecto que ahora sea la ocasión para que se usen. Pues sí porque eso lo decía hace cuatro años bueno Lindsey Graham ya sabemos de ser un senador bipartidista institucional pues ha llegado a formar o hacer un soldado de Donald Trump y me viene a la mente lo que te dijo a ti Pedro que platicabas por aquí de su motivo para dejar de ser aspirante a la candidatura presidencial nos contabas te acuerdas. Sí claro sí claro que este me decía el otro día me decía Lindsey Graham yo quise dice no sé si tú sepas que yo quise ser aspirante a la presidencia de los Estados Unidos pero no te culpo si no lo sabes porque luego luego me di cuenta de que el bueno era Donald Trump y yo me desistí de mi candidatura y desde ese entonces hasta la fecha apoyo incondicionalmente al presidente de los Estados Unidos y bueno está bien. Digo es su postura y me parece adecuado pero el hombre se ha perdido en el poder yo a Lindsey Graham lo veo muy extraviado instalado en las alturas de un senado del que no se baja este y que pronto creo que la vida le va a dar una cachetada pero eso será después. La vida y las elecciones Pedro porque también está en juego su próxima reelección y ya ahí en North Carolina parece ser que no lo quieren mucho y que se van a ir por el demócrata vamos a ver pero bueno rápidamente Joe Biden puso el grito en el cielo cuando escucha a Donald Trump diciendo que va a nominar ya a la voz a la rapidez de la luz una nueva magistrada y eso es lo que decía ayer Joe Biden. Dice y no pueden en este gobierno cambiar el curso cuando no va de acuerdo con sus intereses haciendo sentir que lo que ya se habían comprometido ahora va a ser de otra manera porque el presidente Trump lo dice. O sea en otras palabras el que tendría y además lo haría inmediatamente tomando posesión que nombrar a un nuevo ministro en la Suprema Corte sería el propio presidente en este caso Biden y no Donald Trump asumiendo entre otras que va a ganar las elecciones. Oye que te parece que más de la mitad del electorado por lo menos que votaría por Biden lo haría por correo esto va a poner esto va a poner focos rojos y amarillos y de todos colores porque el presidente Trump se va a agarrar de ahí para decir el resultado de las elecciones va a ser un fraude desde este momento lo podría anticipar creo. Sí esto se perciba como un grave problema para el election day por la razón de que los que votan en persona son los votos que se van a contar inmediatamente y esos serían supuestamente votos republicanos así es que estaríamos viendo el election day un gane de Donald Trump y a medida que pasen las horas podrían llegar los votos por correo incluso a medida que pasan los días y entonces el resultado de la elección podría cambiar flip haciendo que el presidente Donald Trump pues diga que hubo fraude de cosas así eso es lo que ya se está especulando en este momento pero antes de irnos rápido nada más la joya del fin de semana Pedro Donald Trump decía con lo del virus tú te acordarás que decía que él no dijo de la gravedad del virus porque él quería como líder no causar pánico que no cunde el pánico decía el clásico de México que no cunde el pánico entonces yo me pregunto por qué entonces si su idea es no escandalizar y no causar miedo porque estaba diciendo esto el fin de semana y de escuchar. No, este hombre por más que sea yo no sé de aquí en adelante de dónde se vaya a agarrar este este presidente para para lograr convencer un electorado que sí mira hay lugares como por ejemplo en donde estamos tú y yo que es totalmente republicano se ve que el estado de Texas es un estado que por ahí defiende pero pero hay otros en los que estoy viendo un swing y uno de ellos muy en lo particular el estado de la Florida seguramente por ahí pudiera ser la ventana de oportunidad para el presidente para el aspirante Biden. Así es, pues ya con esto acabamos Pedro con este sustote que le metió Donald Trump al mismísimo Putin a Kim Jong Un de que si no lo si no gana la elección pues ya no lo van a volver a ver nunca. Ya nos va. Gracias como siempre querida Adriana por llevarnos por este camino central y ese 2020 de cara a esta cuenta regresiva en las elecciones para los Estados Unidos. Gracias y buenos días Adriana. Gracias Pedro. Gracias. Gracias.